Me acabo de spoilear aquí por estar de chismoso, por eso se spoilea uno, pero bueno, es que estaba buscando acerca de esta colaboración porque la primera noticia que me llega de este featuring que tienen Rosalía y Bjork es a través de una nota, de una nota de hecho no leída en Popheads en Reddit. Estaba bajando en Reddit y me encuentro que está en... Ah, pues es que es de... What the fuck? What the fuck? No, ni siquiera estoy suscrito a este subreddit, pensé que era de subpop. Supuestamente esta es una canción que grabaron para combatir la fish farming, como la... Pues no sé, ¿qué? Supongo que granjas ilegales, ¿no? De algún tipo de peces en peligro de extinción en Islandia y que iba a salir en octubre. Y pues abajo dice Rosalía Bjork que estrena un nuevo videoclip con inteligencia artificial. Digo, no es así como que el gran... El gran spoiler, pero pues... Un poquito. Ah, sí, mira, creo que sí. Justamente acabo de dar link para... Link. Click al... Al video. Es que estaba... Estoy fuera de control hoy. Estoy... Estoy fuera de foco. Sí, le das click al video y luego luego te aparece este mensaje que está aquí. Dice Bjork y Rosalía están donando todos los derechos. Una organización no... Sin afán de lucro para combatir la pesca abierta. Te decía, o sea, como una especie de pesca que no respeta los tiempos de... Open season, ¿no? Se llama las temporadas que tienen los cazadores y supongo que también los pescadores. Ajá, sí, mira, y es tan intensivo en ocasiones esta práctica que llevan ahí, tan intensiva, tan intensa, tan explotadora, digamos, de la vida salvaje, que ha llegado a deformar la vida de los peces, a deformar a los peces, vamos, y a poner en riesgo el ADN del salmón. Bueno, pues, cualquier información más, pues, está ahí la dirección, obviamente, por si quieren checarla. Y, de todas formas, pues, recuerden, esto no si tú y la experiencia original, cada reacción siempre, alguna ad que llegue a salir o eso, son para los artistas. En este caso, pues, desde luego va a ser para esta organización Aegis de Bjork. También estaba viendo aquí, en esta recomendación que te dan en Reddit, cuando lees algo... cuando lees alguna cosa, te pone algo similar, y dice que Bjork confirma que esta colaboración es, de hecho, una canción que grabó hace 20 años, Bjork. It was kind of too much sugar, dice. Ya me estoy spoileando demasiado, pero bueno, es que... de todas formas, aunque... es más, podrías haberla escuchado, yo creo. Pero es que Bjork también tiene varias facetas, varios prismas, Rosalía también. Vamos a ver qué está... qué tiempo para estar vivo y checar estas colisiones de artistas. Es un día un poquito bastante ruidoso, pero yo me voy a meter al 100%. Si se llega a meter mucho ruido, les pido una disculpa. Vamos para allá. Esto me sustituyó la experiencia original. Recuerden checarle el canal oficial de Bjork, también a Rosalía. Aquí pueden dar like, compartir, suscribirse, una dos tripas, go. Debería buscar letra, ¿ah? ¿Se llama esto qué? Oral. Debería buscar letra, ¿no? My, my own, a private moon Just because the mind can make up whatever it wants Doesn't mean that it'll never come true Won't ever happen Just as she can Please could I change that Is that the right thing to do Oh, I just don't know I just don't know Is that the right thing to do Oh, I just don't know I just don't know Let me introduce One to the other That's ring and real Get them acquainted Just because she can In tragedy Just because she can I just don't know I just don't know Is that the right thing to do Oh, I just don't know I just don't know Y sin embargo Si se siente un contraste Se siente medio Medio atrevido No nada más por las percusiones Sino también obviamente por su voz El video está muy interesante Seguramente también hay muchos simbolismos Y el uso de la IA También da para un par de temas Pero la verdad es que La verdad es que Primero con la letra Desde el primer verso Ya te captura Te captura, ¿no? Te captura Es que no manches Pero también sus voces Si Rosalia está haciendo Más bien marmonías Únicamente Pero bueno, vamos a seguir Una de las tripas con Mira, le paré justo antes del cambio este ¿Qué dónde haσα necesitado? Just because she can Now please can I kiss him Just because she can Yo quiero besarle Just because she can Come on, please can I kiss him Just because she can I just don't know Just because she can I can't kiss her Just because she can I can't kiss her Just because she can 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 Just so how am I Just like me Yeah Just so how am I Come kiss him . Estas cuerdas ya se habían metido desde el segundo verso, antes del cambio, pero ahorita se estaban intensificando todavía más. Lo que de verdad nos va a carcomer creo que a muchos, bueno quizás no, quizás simplemente lo disfrutamos, pero para efectos de un poco de análisis personal inclusive, yo creo que lo que nos va a carcomer es, elige Villorque esta canción en específico por el sonido tan mágico o la hacen mágica, aun cuando era una canción que desechó en un momento por ser demasiado, quizás simple para los gustos de Villorque, que por otra parte pues sí es bastante ecléctica y experimental. Siento que Rosalía desde luego, desde luego es muy respetuosa de todas las participaciones vocales de Villorque porque pues no hace de así demasiado por brillar o sobresalir, sino más bien como para acompañar que sin embargo pues naturalmente se siente, se perciben, obviamente se escuchan, pero hasta se sienten sus estilos, sus influencias. Y además esta parte tan genial que canta en español de por favor puedo besarle, yo quiero besarle. También la canción por una parte también habla acerca de alguien, de que quieres hacer realidad algo, quiere acercarse pero no cruzar la línea por un hombre creo, porque pues obviamente dice a quien quise, quien a kiss him. Pero por otra parte los sonidos que deliberadamente dejan en el track, que son estos sonidos de la batalla, de las caídas, de las espadas, están ahí también haciendo de sí esta especie de contraste con las percusiones y lo dulce de sus voces que decía en la primera pausa, a ver si no se detuvo esto porque luego falla si le golpeó. Pero bueno, honestamente, honestamente si es muy pegajosa, si es muy pop, pero si es muy mágica también, está como para también escuchar varias veces, no nada más aquí en el video, sino obviamente en la versión oficial del track, que seguramente omita los sonidos del video. Y si no también será interesante, porque además Bjork no es alguien que haga videos simplemente por acompañamiento visual, también tienen un propósito todas sus creaciones artísticas. Y pues qué genial, qué genial por Rosalía además, siendo la artista que hemos cubierto más aquí en el canal últimamente, pero además también obviamente qué genial tener de vuelta a Bjork. Además estaba viendo aquí en Genius que fue Sega Bodega quien produjo este track, coprodujo junto con Bjork. Pero bueno, escucho, o no escucho, también escucho, pero telepáticamente con la mente como dice el primer verso, pero leeré sus comentarios a ver qué tal les pareció, qué hubieran cambiado ustedes en caso de querer hacerlo y qué... Les atrapó luego, luego primerito de esta colaboración, pues básicamente histórica entre Bjork y Rosalía. Esto ha sido, que se siente como una especie de pasarle la batuta del pop, ¿no? Nada bueno, no sé, ya veremos después en los comentarios. Esto ha sido todo de momento hasta la siguiente. Gracias. 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 Gracias.